Cariño, ¿puedes venir un momento? ¡Ya voy! ¿Cerca del televisor? Sí, cariño, debes estar ahí. Buenas noches, papá. Buenas noches. Oye, ¿y mi beso? ¡Te lo daré luego! Buenas noches. Estoy soñando, cariño. Quiero decir, sueños que serán realidad. Tendremos una casa. Haz lo que quieras, Rukiye. Miré la cama. ¡Qué malhumorado!